Música 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 Eres tú, ese matro con eso, pa' de la ropa y el chuputú, ese matro con eso, que me soñaba fuera así de con tú, ese matro con eso, que me fallaba en la luna con guatemalón, ese matro con eso, Es el mandro con beso Para decir que me va a cantar Es el mandro con beso Para María que me dice que se va para la guerra Es el mandro con beso Que te parece esa forma chua Es el mandro con beso 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 Para que bailes tú y te vas y te vas y te vas Es el mandro con beso Es el mandro con beso Para que se hagan de la canela Es el mandro con beso Que me salga de afuera en tanto que grasa Es el mandro con beso ¡Salud Maraca! ¡Ajá! Y el fin, el fin. ¡Epa, caramba! Claro que sí, contentísimo de estar una vez más con Luis en vivo de todo color en esta noche especial.